AudiovedaVeis.com presenta El Bhagavad Gita Tal Como Es Capítulo 16, Texto 21 Tribidam Naraka Siedham, Varam Nasanam Atmanaham, Kamahakrodas Tatalobas, Tasmat Eta Trayam Tyayet Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Yaesila Prabhupada Hay tres puertas que conducen a este infierno, la lujuria, la ira y la codicia. Todo hombre cuerdo debe abandonarlas, pues conducen a la degradación del alma. Significado Aquí se describe el principio de la vida demoníaca. Uno trata de satisfacer su lujuria y cuando no puede surge la ira y la codicia. Un hombre cuerdo que no quiere deslizarse a las especies de vida demoníaca debe tratar de abandonar estos tres enemigos que pueden matar al yo hasta tal grado que no habrá posibilidad de liberación de este embrollo material.